El remate jugado por la izquierda para Santander, está saliendo Santisteo, rechaza la fuma ahora Alex Londoni, va jugando ahora sobre Carazas, maniobra Carazas en pases destacados, sobre Saunas, va jugando ahí en la parte posterior del conjunto de la izquierda, sobre su propio sector, corre el ritmo así, toca por el medio para Mil Carciero, da media vuelta, un tiro completo allí a Mil Carciero, está en la pelota a Mil Carciero, corre abajo, al mundo de Miami, la parte de Más Obrador, el rechazo de los hombres también, y el rechazo de Alex Londoni, y el rechazo de Alex Londoni, está saliendo mal, la salta sobre mi cara de cancha, ahí es solo que el representante de San Juan, ahí el rechazo sobre el tocado, y la pelota lo que tiene que estar en tanto en el sorteo de Torquete. Es una cosa que MacComp, el diómicro, el diómicro, el diómicro, el diómicro, incluidos computadoras, especialmente laptops, dedicados en que no quedó hace un consenso, el diómicro, el mejor asesor mínimo, la mejor para el estudiante, para el profesional, para el oficinista, en computadoras MacComp, el diómicro, el diómicro, está a sus ojos, saliendo Hugo Sandoval, rechazo largo sobre Manuel, a Perot pasillo su curso, y la va a recibir el 30, y el rechazo de la meta, Fernando Carlos. Tenemos un poquito de ruso al conjunto local, al representativo de Francia, y al que no iba a la pelota un golfe. El instante de Francia está en la balanza, la pierna, la pinta, la pinta, la pinta, la pinta, la pinta, la pinta, el punto, debiliendo a él, la prueba de Vicendona, habilita a la torre derecha, para su enlena, corre su enlena, ahora, el regalo de la pelota, la vicepresidenta de Francia, y el rechazo de sus actores, un pueblo, el que noinspiendo, el representativo de Francia, en un grupo 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 de ambos sectores, el estiro para el representativo de Francia y Carlos Sándom. Un tiempo con la pelota de la central, de otro hombre caído de representativa franciscana.